El Arte Nos Marca, conformada por más de 20 piezas, es la exposición que alberga la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Todo esto hasta el 31 de mayo del año en curso. Veamos la siguiente información. El Arte Nos Marca es el resultado artístico de un grupo de amigos, quienes mientras pintan comparten la vida, sus experiencias y anhelos. Marcados por el arte, quienes integran este colectivo se acercan al espectador con temas cotidianos, irreverentes y mágicos. Exactamente 22 piezas llenas de matices y creadas en diversas técnicas son el vehículo para la expresión de estos oaxaqueños, que se empeñan en descubrir su propio camino a través del estudio disciplinado de las artes plásticas. Con la colaboración de 19 hombres y mujeres artistas, hacen de este espacio una zona emblemática, plasmando el ex convento de las Capuchinas Descalzas, entre otras imágenes, sirviendo como inmejorable marca para la creación artista de corte oaxaqueño. La invitación está abierta al público en general sin costo alguno. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.